Ayer les estaba contando que yo tengo mis canciones favoritas de cada país, obviamente tengo unas, y de este en especial de la Argentina, tengo una canción que por lo menos en Colombia, nosotros la música de él la cantamos literal en todas y cada una de las fiestas, así que antes de presentar a este invitado quiero ponerme estas gafas, un segundo. Y es un honor para mí tenerlo esta noche porque sabes qué, yo me paro aquí también a cumplir sueños y algún día de gente voy a cantar esta canción con él, yo espero que a ustedes les guste tanto como a mí y que cantemos esta canción juntos, Argentina, para no verte más a la más caricia. ¡Buenos días a su familia! 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 Para no verte más ¿Cómo lo dice? Para no verte más Yo tomé tus fotos Yo tomé tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al fusil de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más No te hagas tarde para volver No te hagas tarde para soñar Yo tomé tus fotos Yo tomé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo tomé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo tomé tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Que te escuche! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Para no verte más! Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Para qué? Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más ¿Cómo dice? ¡Para no verte más! Yo romperé tus fotos ¡Más unidos en contra! ¡Bienvenida a nuestro hermoso país! ¡Carol G number one! Es un placer estar aquí con tu público con tu gente tu equipo maravilloso ¡Qué linda banda de mujeres empoderadas haciendo música!